A ver el centro de Michael Ortega, el balón que pasa, gol, gol, volvió Triverio, gol, de 10 trongues, minuto 5, envío de Ortega, anticipo en primer palo de Enrique Triverio, celebra temprano el Tigre, sexto gol del argentino en el campeonato, ventaja para el Tigre en 5 minutos, le gana 1 a 0 a Baca Díez en La Paz. Bueno, parecía que ya había solventado la defensa, el conjunto de Baca Díez que no recibía un gol tan tempranero desde la primera jornada en ese partido en Trinidad, ante Libertad Gran Mamoré, donde recibe en el primer minuto, ahora tuvo que llegar al minuto 5 para que Enrique Triverio con ese cabezazo moviendo el balón, dejando sin chance a Israel Peña, que se cierra mucho al primer palo, eso dais. Eagle Sports